Bueno, mis queridas y mis queridos alumnos, amigos y amigas, os voy a mandar un temita de Triana, que muchos de vosotros, sobre todo un chico ayer, le gustó mucho un tema de Medina, Sahara, Córdoba, y me dijo que si podía montarle esta canción y la voy a montar. Bueno, la he montado, a como suena. Sabéis que lo he pedido, para pedir la partitura o libros, sentido libre, de verdad, llamarme, oye Manuel, ¿esto cómo va? Aquí estoy y ya os digo cómo va. Bueno, empezaría en Bm, el tono natural de ellos es en Gm, yo lo he puesto en Bm, con la seguilla. Bm, el tono natural de ellos es en Gm, yo lo he puesto en Bm, Bm, el tono natural de ellos es en Gm, yo lo he puesto en Bm, 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 yo ¡Gracias! 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 Bueno, así quedaría más o menos, porque ya lo que viene es el punteo solista y ahí para hacer con la guitarra flamenca necesitaríamos un acompañamiento, para que se pudiera hacer más largo y demás. Así queda bien, queda bonita y tenemos la esencia de este tema, de este grupo tan grande como fue triado. Bueno, pues aquí os dejo y ha sido un placer, ¿vale?